¿Qué fue mi gente? Es John Acquaviva. En esta oportunidad tenemos algo que verdaderamente no esperaba ver. Resulta que, ustedes recordarán el caso de Jussie Smollier, ¿verdad? Este actor que en el 2019, mientras que él iba camino a comprarse un pan de Subway a las 3 de la mañana durante la tormenta, ¿verdad? Él vio a un grupo de simpatizantes de Donald Trump. Y pues lo que ocurrió después, ustedes ya lo recordarán. Ahora, resulta obviamente que como cualquier persona con un dedo de barbilla hubiese sabido tan pronto escuchó esa historia la primera vez, resulta que era falso. Él fue la persona que lo organizó porque él quería atención, porque él quería ser un herwe, ¿verdad? A nivel nacional. Y obtuvo una enorme cantidad de cobertura positiva. Todos estaban alabando a Jussie Smollier por la valentía y el coraje que había mostrado. Pero sí, en diciembre del 2021, Smollier fue condenado por 5 delitos graves de alteración del orden público. Fue sentenciado en marzo del 2022 a 150 días en la cárcel del condado, lo que me parece muy, muy poco, muy, muy poco. 150 días por hacer algo que fácilmente pudo haber aupado aún más a un sentimiento tan dañino en la sociedad, de esta animosidad y este odio entre ecoterráneos, ¿verdad? Esto no es simplemente el mentir sobre que, ¡ay, mira, me quitaron un teléfono! Y una persona me robó el teléfono y únicamente mentí porque quería comprarme otro hotel y quería poner un reclamo a la aseguradora. No, esto no es lo mismo. Esto es algo grave. Y a mí parecer el castigo se quedó muy corto. Pero resulta que ni siquiera está en prisión. No ha tenido que pisar en la prisión ni siquiera por un día. Desde entonces ha sido puesto en libertad bajo fianza, mientras que su caso está en apelación. Pero, en fin, resulta que hay una nueva parte de esta historia, ¿verdad? Porque los hermanos nigerianos a los que Jesse Smollett les pagó 3.500 dólares para que perpetuaran este acto, han roto el silencio. ¿Y de qué forma lo han hecho? ¿De qué forma lo han hecho? ¡Miren esto! ¡Esto es real! No lo he visto, ¿verdad? Tan pronto yo vi esta escena. Vi cinco segundos de estos hermanos caminando por la calle. Dije, esto no puede ser real. Esto tiene que ser una parodia de Saturday Night Live, ¿ok? Un sketch de comedia. Pero es real, y estos son los hermanos. Y esto es simplemente un fragmento de lo que es un documental completo que ya ha sido publicado en Fox Nation. Así que vamos a ver esto. Hay subtítulos en pantalla. Y como he recibido quejas en el último video, que los subtítulos están muy pequeños, los puse a 300%, ¿ok? Díganme si todavía no pueden ver los subtítulos. Bueno, bueno, vamos. Esto parece una serie, ¿verdad? Y están hablando en la serie de lo que pasó. O sea, inclusive, estos dos sujetos tienen pinta de actores. Bueno, si no me equivoco, eso es lo que querían ser. O actores o modelos, algo así. Y la forma en la que esto está grabado, ¿verdad? Parece literalmente una de esas series de comedia estadounidenses. O sea, todo. Y la musiquita de fondo. ¡Qué maravilla! ¡Qué momento! ¡Qué momento para estar vivos en la actualidad! Que tenemos cosas como estas. Especialmente después de que esa persona, Joseph Cisbolet, hiciera tanto, inclusive después de ser demostrado que era falso lo que había dicho, trató de hacer parecer que no. Yo tengo mi verdad y mi verdad es la que es... Bueno, aquí tienes la verdad de los hermanos que estuvieron involucrados en esa escena. Esto es demasiado verde. Vamos a volver a escuchar esa parte. Increíble, increíble. Puedes deducir tu propia razón. Entonces, a 2 a.m. Él no estaba encontrado. Él no estaba ahí. Entonces, nos fuimos como, ¡Dam! ¿Qué hacemos? Pero no teníamos manera de contactar a él. Él no tenía manera de contactar a nosotros. Entonces, esperábamos aquí por, ¿qué? ¿4 minutos? Esos 4 minutos. ¿Pueden imaginar a estos dos hermanos en la calle, en medio de una tormenta de nieve, congelándose, verdad, esperando el que ¿Dónde está este pobre pendejo, Valde? ¿Dónde está este sujeto? Esperando en medio de la calle, una tormenta de nieve por 40 minutos, Valde. ¿Qué cosa? Debería haberles pagado más. 3.500 dólares no fue suficiente, Jesse. No se ha tan agarrado, Valde. Más agarrado que viajes en moto. Está caminando como personaje de Grand Theft Auto V. Miren, esto parece esa escena, ¿verdad? Que se ha vuelto un meme de Grand Theft Auto. De, oh, aquí vamos otra vez. Miren. Igualito, miren. No me van a decir, no me van a decir que el camarógrafo no grabó esa escena con esa musiquita pensando justamente en ese momento. Él sabía que esto iba a ser un meme, ¿vale? Podemos, bueno, podemos después de tantos años reemplazar ese meme de Grand Theft Auto. Tenemos una mejor escena. Esto está mucho mejor. Aquí vamos otra vez. Aquí vamos otra vez a ir a victimizar a Justice Mollet, ¿verdad? Entonces, miren, básicamente están diciendo todo lo que Justice Mollet les había dicho que hicieran, ¿verdad? Entonces, los gorros, ¿verdad? De maga y que empezaran a utilizar explícitos y ofensas, insultos y descalificativos, ¿verdad? Que una vez más, era un cuento tan imposible. Porque, por un lado, tienes a una persona como Justice Mollet, a las 3 de la mañana, caminando para ir a comprar un pan de sobo en medio de una tormenta de nieve, y resulta que en ese exacto momento hay dos personas que no solo lo reconocieron, ¿verdad? Sino que eran personas que estaban listos para victimizarlo en ese momento. O sea, ya ese escenario es tan imposible de creer que no sé verdaderamente qué estaba pensando Justice Mollet. No pudo haber sido durante un momento más normal del día, en un lugar más normal. No tenía que ser a las 3 de la mañana. Ah, claro, porque menos posibilidad de que había personas alrededor que pudieran haber dicho, No, en realidad, eso no pasó. Que pudieran haber dicho, ¿verdad? Que lo que pasó, en realidad, fue la escena del club de pelea, de Fight Club. La escena, ¿verdad?, de la pelea con Edward Norton y Brad Pitt. Las personas que no han visto esa película, primero, ¿qué hacen, vale? ¿Qué hacen que no la han visto? Si no han visto el club de pelea, apaguen este video, vayan a ver. Apaguen el video. No, en serio, apaguen el video. No quiero que sigan viendo el video si no han visto la película. Vayan y la ven, vuelven, terminen el video. Pero para las personas que sí lo han visto, saben a qué escena me refiero y lo que hubiera visto una persona al otro lado de la calle, ¿verdad? Justice Mollet, ¿verdad? En esta pelea por una lucha, una lucha por su vida. ¡Fast! ¡C'mon, let's get him! ¡Get that n****! ¡Let's get him! As we crossed the street, we said, hey, to get his attention. ¡Hey, n****! ¡Hey! He turned around, looked at us, and that's when we started yelling the famous slurs he wanted us to yell. ¡Hey! ¡Aren't you that empire n****! ¡Ey! Empire n****! ¡It's MAGA country! And then he said, ¿What did you say to me? And then that's when I threw the first punch at him. I held the blow because I didn't want to hurt him, of course, so I made it look real, but I held it. Then we started tussling, moving around, and then I threw him to the ground. He wanted it to look like he fought back. That was very important for him because he said, hey, don't just beat my ass, make it look like I'm fighting back and whatnot. So we did that, and then I threw him to the ground, and while after I threw him to the ground, he had no bruise. I wanted it to look more real. So then I threw him to the ground. After I threw him to the ground, I used my knuckle and gave him a noogie. So I went like this. Why did I do that? Le dio con los nudillos, como un niñito travieso. Le dio con los... Increíble. Miren, esto fue, esto fue el momento, ¿verdad? Que Joseph Smith nunca va a olvidar cuando él vio el rostro de ese simpatizante radical, ultra maga de Donald Trump. So I went like this. Why did I do that? To give him a scar. Dios mío. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? ¿Ok? Esto es fantástico. Esto es una de las mejores cosas que ha hecho Fox en mucho tiempo. Y después de terminar este video, yo voy a ir y voy a ver el video completo. Ahora, no sé si lo voy a poder ver siquiera, porque Fox Nation, si no me equivoco, en instancias previas, yo he tratado de registrarme, por ejemplo, cuando quería ver la serie nueva de Tucker Carlson y no me dejaron porque no estoy en Estados Unidos. Aunque bueno, puedo utilizar un VPN. Y con eso menciono al patrocinante. No hay ningún patrocinante. Hasta la próxima, gente. Paz.